El señor ministro de la Defensa Nacional, general de división David Munguilla Payés, acompañado del alto mando de la Fuerza Armada, en un acto simbólico realizó la colocación de la primera piedra para la construcción de dos proyectos a realizarse en el Hospital Militar Central. El primer proyecto es la construcción del estacionamiento de dos niveles con una capacidad máxima de albergar a 289 vehículos, el cual será supervisado por la Dirección de Apoyo Técnico del Ministerio de la Defensa Nacional. Con esta obra, se estaría logrando que la circulación y estacionamiento de vehículos sea de manera ordenada, reduciendo así el tiempo de espera al momento de ingresar al hospital. Actualmente, el hospital tiene capacidad aquí, en esta zona, para 195 parqueos, los cuales, para nosotros, ha sido uno de los problemas más grandes que hemos tenido el hospital. Se los llena de vehículos y a nosotros no nos queda espacio para poderlos atender. Sin embargo, con el nuevo parqueo de dos niveles, aumentaríamos 120 vehículos más aquí en este lado, para poder atender a nuestros derechos habientes y beneficiarios. El siguiente proyecto es la construcción de la planta generadora de oxígeno médico para el sistema hospitalario de la Fuerza Armada. Esto con el objetivo que la institución sea autosuficiente en el sistema de salud y que los derechos habientes reciban una asistencia de calidad. Con la nueva planta de oxígeno que vamos a tener nosotros, pues, se paga en unos cinco años y nos queda 20 años todavía para poder usar esa planta. Además de dotar a la institución armada en todos los componentes con oxígeno, podemos, a través del Fondo de Actividades Especiales, desarrollar un plan de ventas. De esta manera, la Fuerza Armada de El Salvador, a través del Hospital Militar Central, busca mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de los beneficiarios, derechohabientes y pensionados. El Hospital Militar de El Salvador ha modernizado su sistema de extensión de citas médicas y consultas, poniendo a su disposición el centro de llamadas y servicio en línea. Desde el lugar donde se encuentre, puede llamar al 196 las 24 horas del día, mediante el cual podrá realizar trámites de extensión de cita médica para medicina general, especialidad y cita odontológica, cambio de fecha de cita, consulta de existencia de medicamentos, cita para retiro de medicamentos, llame ya y será atendido por un operador y en caso de ser requerido, su llamada será transferida con un médico, quien le brindará la asesoría necesaria sobre síntomas, reacciones a medicamentos, dosis de medicamentos indicados, entre otras consultas. También puede descargar en su celular o tablet de manera gratuita la aplicación H1000, disponible para sistema Android. O puede ingresar desde sus dispositivos electrónicos a nuestro sitio web www.cosan.mil.sb, donde encontrará información general de nuestras dependencias. El Hospital Militar continúa innovando para ofrecerle un mejor servicio.